Hola carnales, mi nombre es Alexis, soy de Claudio Skate, y el tip tip de hoy es el Pop Shobit. Para sacar un Pop Shobit, lo que tienes que tener primero es calado tu ollie. Después, con el pop, vas a presionar la parte de acá atrás, dando una pequeña patata hacia el frente para que la tabla haga este movimiento. Después ya nada más tienes que dejar el truco planchado. ¡Gracias!